Música Aleluya, cuantas mujeres hermosas hemos dispuesto este día de retirarnos dejamos los celulares aparte dejamos la casa, los niños dejamos la cocina dejamos la limpieza es un día especial, un encuentro con nosotras y el Señor, cuantas dicen amén hoy es un día especial para nosotras para estar mimadas en la presencia de nuestro Dios, amén Gloria a Jesús yo me gozo, porque cada vez, casi siempre es muy normal, que venimos ante Dios, con tantas peticiones con una lista larguísima de cosas que queremos oramos por todo el mundo por toda la familia oramos por sanidad Señor, necesito esto necesito aquello provee esto Señor, me falta tal cosa esa es la manera y eso está bien el Señor se place dice su palabra que clama a mí yo te responderé el Señor dice que pida todo lo que tú quieras en su nombre y el Señor lo dará amén aquel que busca haya aquel que busca encuentra pero que hermoso cuando venimos delante del Señor simplemente a dar a darle a Él eso se trata este retiro que el Señor espera de nosotras yo hoy cuando desperté le dije Señor hoy no te pido nada hoy quiero darte Señor le he dedicado este día al Señor mi hijo se quedó en buenas manos así que estoy feliz de estar en este lugar no hay otro lugar en el que yo quisiera estar en este momento estamos en la presencia del Padre y Él se deleita con cada una de sus hijas Él está feliz de que hayamos apartado este momento ¿cuántas lo saben? aleluya así que yo quiero invitarte mañana le pides todo lo que quieras pero hoy dale al Señor tu mejor alabanza hoy dile Señor yo he traído lo mejor de mí te lo traje en esta tarde Señor quiero alabarte y quiero darte eso que tú anhelas de mí eso que tú me pides Señor quiero tener un compromiso de entrega total así que vamos a alabar al Señor ¿cuántas dicen amén? aleluya gloria a Jesús quiere escuchar las palmas a ver ¿cuántas le entregan al Señor sus manos en esta tarde? a ese el honor la gloria y la alabanza el cordero poderoso y santo Él eres el príncipe de paz a ver príncipe de paz mi escudo mi refugio redentor el gran yo soy a él que es mi rey mis manos alzaré Él es digno su nombre santo Él a él que es mi rey mis manos alzaré Él es digno su nombre santo Él yo te alabaré yo te alabaré con mis manos levantadas te bendeciré yo te alabaré yo te alabaré yo te alabaré con mis manos levantadas te bendeciré yo te alabaré tú leyes a él la gloria y la gloria el magnífico Él es la gloria Él mi rey mi rey Él 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 y 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 ¡Gracias! 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 Una vez más, a ver. A este el honor, la gloria y la alabanza. El Cordero poderoso estando él. ¡Príncipe de paz! Príncipe de paz, mi escudo Mi refugio, Redentor, el gran yo soy A él que les mire, mis manos alzaré Él es digno, su nombre santo es A él que les mire, mis manos alzaré Él es digno, su nombre santo es Yo te alabaré, yo te alabaré Con mis manos levantadas de la indecidez Yo te alabaré, yo te alabaré Con mis manos levantadas de la indecidez Con mis manos levantadas de la indecidez Con mis manos levantadas de la indecidez Amén Gloria a tu nombre Jesús Gloria, gloria, gloria Aleluya, Dios es bueno Quiero invitarlas ahora a tomar sus asientos Vamos a ver un video El video está en inglés Pero está subtitulado O sea, para que todas podamos entender Que sea de bendición para sus vidas Que sea de bendición para sus vidas Free at last, free at last Vancouver, we are free at last It was shocking for me to find out That right now, in the 21st century There are more people trapped in slavery Than ever before One has to wonder How is this happening You know, we see these statistics Like 27 million slaves But the truth is that numbers are numbing Numbers are dehumanizing and desensitizing And it becomes so easy to ignore suffering When it remains nameless or faceless In fact, it's so easy to be overwhelmed By the enormity of the problem If it seems so large That none of us could make a difference But if you can break that number down So that it represents one human being One life One story Then that changes everything One story that profoundly impacted me Was Natalia's She went to a coffee shop To meet up with a guy That her friends introduced her to She was so excited about going on a date She remembered laughing and talking with him Thinking they were having a great time What she didn't realize Was when she went to the bathroom He drugged her coffee Causing her to pass out He then threw her in the trunk of a car As if she was nothing more than a piece of baggage When he arrived at the Greek border He simply paid off the security guards And entered the country freely When she awoke She was in a different country Chained to a bed She was raped and beaten repeatedly Two weeks later Natalia was sold As a sex slave We simply cannot allow this to keep happening Human trafficking is our modern day holocaust We can't turn a blind eye or a deaf ear To the cry of millions who need our help today Freedom is the right of every human being And is a cause we must all fight for The whole reason we started the A21 campaign Was to rescue, restore and rebuild these broken lives Natalia found hope when she was rescued And brought to one of the A21 safe houses We provide girls like Natalia with life skills Job training And help them to take back ownership of their lives Ultimately restoring their dignity Giving them freedom, hope and a brand new chance of life A21 lawyers helped to see Natalia's trafficker Sentenced to 15 and a half years in prison And given a 108,000 euro fund When we don't allow ourselves to be overwhelmed by the statistics Then you and I together can bring justice and freedom to those in need We have such an incredible opportunity to make a difference in our world today This is our time This is our moment We need to act now I love you I love you Does human trafficking exist on the earth today Whether there are actually more slaves Than there have ever been before in the history of humanity It's almost incomprehensible See what the world's done Came to London She's a nothing and no one She's undone Woken dreams Stolen freedom Trapped in the night Trafficked and beaten All a part of an evil economy Nothing more than someone's commodity A precious being Like you and me A daughter A sister A somebody She was Drawn by the bright lights She was Tied up in their lives She works Right through the daylight No voice She's a slave to the night 27 million Like me That's 27 million On this journey Journey We've got to rise up Open our eyes up Be the voice Be the freedom Come and stand up We've got to rise up Open our eyes up Be the voice Be the freedom Come and stand up ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Gloria al Señor. Yo quiero invitarlas a que se pongan sobre sus pies una vez más. ¿Cuántas tienen convicción de que estamos esperando al amado? Yo no sé si tú, pero yo creo que mi Cristo viene. Y Él viene a buscar a una iglesia limpia, santa, sin mancha, y el Señor cumple su promesa. Aleluya. ¿Cuántas están esperando a su amado? La palabra habla de que nosotros somos su esposa. Aleluya. ¿Se ha puesto usted a pensado en ese gran día? El día en que el Señor venga a buscar a su iglesia. Vamos a cantar de eso. Gloria a Jesús. Yo quiero escuchar esas manos. Las que danzan. Aleluya. En la presencia del Señor ese día solamente va a haber fiesta y celebración. Así que comience a practicar. Parte de lo que habrá ese gran día. Aleluya. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre, preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven, buen, ciego. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven, buen, ciego. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven, buen, ciego. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven, buen, ciego. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre, preciosa. Los ángeles vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven, buen, ciego. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven, buen, ciego. Estarás tú velando como las diez mirenes, estarás tú velando como las diez mirenes. A la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. A la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. A la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. A la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor. Con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Y tus almas de alma perdida, por eso te canto, oh el corazón Y tus almas de alma perdida, por eso te canto, oh el corazón Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar, gloriosa la iglesia que compró a precio de sangre, preciosa los ángeles vendrán y allí se reunirán sus pueblos. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga que no es cierto, estarás tú velando como las diez viven él, estarás tú velando como las diez viven él. Que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Pon aceite en mi lámpara Señor, con aceite en mi lámpara Señor, con aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara Señor, con aceite en mi lámpara Señor, con aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, con aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor. El evangelio es locura, porque cómo vamos a estar con las caritas así largas, amargados y tristes, si hay tanto por qué celebrar, si hay tanto por qué gozarse, si hay tanto por qué dar gracias. Aleluya, gloria a Jesús. Padre venimos delante de tu altar Señor. A dejar lo mejor que hemos traído Señor. Es mucho más que una alabanza, es mucho más que una canción, es mucho más que palabras. Vamos a dejar nuestro corazón, vamos a dejar nuestra mejor adoración. Aleluya Traemos hoy ante tu altar Nuestras coronas Queremos darte lo mejor De nuestras vidas Te entregaré mi amor entero Los sueños que logré alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Provedencia es mi mejor Adoración Traemos hoy ante tu altar Nuestras coronas Queremos darte lo mejor De nuestras vidas Si tú eres de la que no se conforma Quiere dar mucho más Dile al Señor las primicias Pues tú mereces lo mejor Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será Será mucho más que una canción Provedencia es mi mejor Provedencia es mi mejor Adoración Adoración Te daré lo mejor de mi vida Dile al Señor Dile al Señor Dile al Señor Te daré lo mejor cada día Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor de mi vida Será mucho más que una canción 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 Mi humediencia es mi mejor Adoración Dile, dile, dile Te daré lo mejor de mi vida Te daré, te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Que obediese a ti mejor Adoración Te daré lo mejor de mi Te daré lo mejor de mi Te daré lo mejor de mi Te daré lo mejor Levanta fuerte ese aplauso Aleluya, Aleluya, Aleluya Lo hermoso de esto es que ya lo dio todo en la cruz Mira no hay nada que podamos dar que pueda sorprender a Dios Dice la palabra que todo lo bueno ya lo hizo Para que nosotros lo hagamos Entonces lo bueno de esto que no es un Dios al cual tenemos que sorprender Él ha hecho lo mejor El mejor sacrificio en la cruz del Calvario Por amor a ti, por amor a mí El Señor demanda tu obediencia No sacrificio en la cruz del Calvario No sacrificio en la cruz del Calvario Eso hay aquí Eso hay aquí, pura gracia Aleluya Deléitate en su gracia No importa quién tú eres No importa que tú seas No importa qué poseas, qué no poseas, qué te falta No importa tu pecado Aquí hay gracia Sobre gracia Aleluya 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 Exaltado 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 Sobre cielo, tierra y mar Admirable 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 Dios de gloria y maestad Poderoso Poderoso No hay nadie Como tú Doble fuerte Doble fuerte Escudo en protección Indecible Quien es como tu Señor No enrosco Tú Ay no 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 Tú Solo Tú Me sacias de verdad Me das tu santidad Inigualable Eres todo en ti Que está la salvación Y toda bendición Eres eterno Dios de amor Eres el Dios de amor Solo Eres el Dios de amor Solo Eres el Dios de amor Deleítate en su presencia Todo el mundo decimos Exaltado 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 Sobre cielo, tierra y mar Admirable 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 Dios de gloria y maestad Poderoso Dígame No hay nadie Como tú Eres tu torre fuerte Corre fuerte Corre fuerte Corre fuerte Corre fuerte Y es tu En protección Invencible Nadie que lo pueda vencer Eres todo tu sueño Poderoso No hay nadie No hay nadie Solo tú Solo tú Solo tú Me sacias de verdad Me das tu santidad Inigualable Inigualable Nadie como tú Nadie como tú Eres todo en ti Está la salvación Solo en ti Está la salvación Todo el bendito Y toda bendición Y toda bendición Eres eterno Eres eterno Dios de amor Que adoramos Aleluya, aleluya Gracias Dios Yo quiero compartir contigo Mire, yo me quité los zapatos Yo estoy en mi casa De la casa del Padre Tanta etiqueta y protocolo Mire, cuenta la palabra del Señor Aleluya Que una vez estaba Jesús Disfrutando de una cena Con sus discípulos Él estaba en la casa de Simón Y estaban allí, ya ustedes saben El maestro, una cena Y hubo una mujer Dice la palabra del Señor Que era pecadora Dígalo bajito para que nadie lo sepa Que tire la primera piedra Que es el que esté libre de pecado Ahí esa nos representa Todita a nosotras Pero ella escuchó Que Jesús iba a estar ahí Tantas historias En la palabra del Señor De quienes sabían Que Jesús estaba Yo quiero mi sanidad Yo voy a buscar mi milagro Yo voy Pero esta mujer pecadora Fue a dar Ella no fue en búsqueda de Ella fue a llevar Y yo quiero que tú sepas Que dio esa mujer esa tarde Dio un perfume carísimo No hay Gucci No hay Chanel No hay nada por el estilo Que se parezca a aquello Porque en aquel tiempo Había que sudar Para tener un perfume Como el que aquella mujer llevó Y ella no dijo Aquí me la voy yo a lucir Al contrario Se abrió paso Y yo quiero recalcar Que decía la palabra Que ella era Pecadora Pero ella dijo Yo quiero darle lo Mejor que tengo Y eso era lo que representaba Lo mejor que ella tenía Un perfume Ella no tuvo temor De los que estaban ahí Que sabían Quien ella era Que la criticasen Que dijeran Ella se abrió paso Ella se postró Ella empezó a llorar Derramó sus lágrimas Ante los pies del maestro Ella con su cabello Señores Que significa el pelo Para nosotras Cuanto dinero invertido Hay aquí Y sin embargo Ella no le importó Mire así A los pies de Jesús Con su pelito Enjugaba sus lágrimas Y derramó Sobre el maestro Su perfume costoso Ahí se armó Ya ustedes saben Tú eso fariseo Si este supiera Quien es El que se le ha acercado La pecadora Los discípulos Santísimo Pero que Que desperdicio Esto se pudo haber vendido De hacerlo a los pobres Sobre todo Judas Pero ella no escatimó El valor de aquello Ella quiso marcar Ella quiso hacer algo Que llamara la atención De su amado Valía la pena Yo quiero invitarte hoy A que tú traigas Tu mejor perfume A los pies de tu maestro A que tú le entregues Lo más valioso Que hay en ti Yo no sé lo que es Si es tu orgullo Si es tu profesión Si es tu cargo En tu trabajo Yo no sé lo que es Tu obediencia Tu sujeción Tráesela al Señor En esta tarde Aleluya Señor yo vengo A traerte en esta tarde Esa es mi oración Más que una canción Señor Más que una alabanza Tú sabes que te canto Mucho en el baño Y no callo Mi esposo dice ¿A dónde es que se apaga? De canciones El Señor sabe Que les traigo mucho Yo quiero traerte Señor lo mejor Eso que tú sabes Que tú mismo creaste Y lo pusiste en mí Eso yo quiero dártelo Yo quiero invitar Aquella mujer valiente Que quiere entregarle Lo mejor de su vida Hoy al Señor Pase aquí adelante Sea como aquella mujer Que no le importó Quienes estuviesen ahí Aquella diplomacia Que los discípulos Los amigos de Jesús A ella no le importó Ella dijo No importa No importa Quien me vea No importa Quien sepa Quien yo soy Yo quiero acercarme Al maestro Y yo le voy a dar Lo mejor Lo mejor Que yo poseo Aleluya Acércate Libremente Libremente Y tú sabes Que le dijo Jesús A aquella mujer En esa tarde Él Él hizo una aclaración Y cayó aquel Todo ese murmullo Que tenían ellos Primero dijo Una parábola De a quien se le ama más El que se le perdona más Después le dijo No te apures Simón Que tú has hecho Mucho alarde Y sin embargo Tú no levantes mis pies Tú no me has ungido Sin embargo O sea Jesús dijo mucho Pero lo más importante Que dijo fue Mujer tu fe Te ha hecho salva Aleluya Aleluya Por tu fe Tú tienes hoy salvación Por tu fe Hoy tú tienes Perdón por tus pecados Por tu fe Tú tienes hoy Redención Aleluya Y de eso queremos cantar Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente Una canción Lo que tú me pidas Por más que sea Por más que valga Eso que tú me pidas Yo te quiero dar ¿Por qué? No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar ¡Dile, dile! Tu fiel corazón Y darte las gracias Amado Señor A eso hemos venido hoy ¿A qué? Hoy te vengo a bendecir No a mí A ti A ti Y decimos Es más Todo el mundo Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón Rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a dar Lo que vengo a dar Dígame Ya no es suficiente No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darme Mi ofrenda de ofrenda de ofrenda Mi ofrenda de ofrenda Hoy quiero tocar Como aquella mujer Tu fiel corazón Ella quiso tocar Ella quiso tocar Ella quiso tocar el corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Lo vengo a darme Lo vengo a pedir Lo vengo a pedir Lo vengo a buscar Lo vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Hoy quiero tocar Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Y darte las gracias Mi amado Señor No vengo No vengo a pedir No vengo a buscar Solo Solo vengo a darme Mi ofrenda de ofrenda de ofrenda Han venido a entregar Toda su ofrenda Dile hoy quiero tocar Siga, siga Tu fiel corazón Hemos pedido A darte las gracias Señor Y darte las gracias Dígale con amor Mi amado Señor Una vez más No vengo No vengo a pedir Lo vengo a buscar Solo quiero darme Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir Hoy te vengo a bendecir A ti Aleluya Aleluya Adorale, adorale a Él Adorale, adorale Levanta tu alabanza Levanta tu alabanza Levanta tu alabanza Y adorale Que se escuche Levanta, levanta, levanta Levanta tu alabanza Levanta tu alabanza Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Alaba, 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 alaba Te adoramos Rey Te adoramos Rey Dale, vale, vale Todo el aliento de vida Que Él te ha dado Aleluya Te adoramos Rey Te bendecimos Te adoramos, te adoramos, te adoramos Rey Te adoramos Señor Te bendecimos Señor delante de tu presencia estamos Aleluya Para darte toda gloria Para darte toda alabanza Para darte toda adoración Para darte toda exaltación Solo tú eres merecedor Solo tú eres el destino Dios Solo tú, solo tú Aleluya Vengo ante ti Señor Aleluya Venimos ante ti Señor Venimos a adorarte A entregar el corazón Aleluya, 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 aleluya Venimos a adorarte Vengo ante ti Para adorar Para entregar Mi corazón Vengo ante ti Para rendir Todo lo que soy En adoración Puesto el precio que pagaste La forma en que te humillaste Que hoy me hace de Y antes de ti Jesús Me mostraré Rindiendo mi corazón Todo mi ser Pues ven por lo que tú hiciste En esa cruz Que Dios me entrego a ti Todo el mundo Donde decimos al Señor Vengo ante ti Para adorar Por eso estamos hoy aquí Para entregar Mi corazón Mi corazón Vengo ante ti Para rendir Todo lo que soy En adoración Pues fue el precio que pagaste La forma en que te humillaste Que hoy me hace de Entregarme Y antes de ti Jesús Y antes de ti Jesús Me mostraré Rindiendo mi corazón Todo mi ser Nuestro amor Y antes de ti Jesús Te mostraré Te mostraré Y antes de ti Que yo te entrego a ti Aleluya Aleluya Te adoramos Te adoramos Padre Bendecimos tu nombre Tú eres digno 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 De toda adoración Oh si Aleluya Alabado sea tu nombre Alabado sea tu nombre Alabado sea tu nombre Gracias Alabado sea el Señor Deja que el Señor te ministre Ahí donde estás Deja que el Espíritu de Dios Ministre a tu corazón Ahí donde estás Su Espíritu se está paseando En una forma muy especial Aleluya El Señor ha estado hablando A través de las alabanzas A través de las prédicas El Señor te ha estado hablando El Señor te ha estado hablando Aleluya 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 Deja que el poder de Dios Siga manifestándose Aleluya Aleluya Santo es el nombre del Señor Aleluya Te adoramos Señor Señor te buscamos Señor Hemos venido en esta tarde Buscándote de todo corazón Buscándote Señor Te adoramos Te adoramos y te buscamos Gloria, 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 gloria Aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria Santo es Dios Aleluya Y decimos así Te buscamos Señor Te buscamos, te buscamos, te buscamos Te buscamos Señor Y tú estás aquí Y tú estás aquí Así Gracias Dios Aleluya Como el siervo brama Por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios Mi alma En tierra seca y arida Donde no hay agua ¿Para qué? Para ver tu justicia Y tu gloria Y tu gloria Te buscaré Y te encontraré Te llamaré Y tú responderás Y enrocaré La puerta Y tu lámina Y allí te encontraré Por el lado De gloria Y pa'estar Como el siervo brama Por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios Mi alma En tierra En tierra seca y arida Donde no hay agua Para ver tu justicia Y tu gloria Te buscaré Te buscaré Y te encontraré Te llamaré Te llamaré Y tú responderás Te tocaré Te tocaré La puerta Y tu lámina Y tu lámina Y allí te encontraré Y tu lámina Y tú responderás Te tocaré la puerta y tu labirás Y allí te encontraré Coronado de gloria y malestar Te buscaré y te encontraré Te llamaré y tú responderás Te tocaré la puerta y tu labirás Y allí te encontraré Coronado de gloria y malestar Te buscaré y te encontraré Te llamaré y tú responderás Te tocaré la puerta y tu labirás Y allí te encontraré Coronado de gloria y malestar Y allí te encontraré Coronado de gloria y malestar Y allí te encontraré Y allí te encontraré Coronado de gloria y malestar ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Cordero de Dios! ¡Gloria sea el Cordero de Dios! ¡Gloria sea el Cordero de Dios! ¡Gloria sea el Cordero de Dios! Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Rey de reyes Señor de señores Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Padre Gloria, 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 gloria Gloria hacia el Señor 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya el que vive Aleluya el que reina Aleluya el que sana Aleluya el que liberta Aleluya el que salva Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. 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 Cuando creen que el Señor está tocándote ahora, te está tocando el Señor. Aleluya. Aleluya. Yo sé que Él está aquí. Sabemos que Él está aquí. Y mi alma le alaba. Y mi alma le alaba. Porque yo sé que Él está aquí. Aleluya. 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 Gloria sea al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos a cantar un coro. Declarando la presencia del Señor en nuestros medios. Aleluya. 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 Ahí ese tono. Vamos. Y dice. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. 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 Porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que otra vez Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí y mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Y mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí Y mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí Y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Pueden tomar sus asientos, si pueden, si pueden, si el Espíritu le deja ¡Aleluya! ¡Gloria sea al Señor! Ahora tendremos una alabanza especial Y está a cargo De una persona muy amada por nosotros En nuestra congregación Él ha sido nuestro director musical Por un largo tiempo aquí en la iglesia Y ha sido de tanta bendición Él y su familia Tiene un talento hermosísimo Y se lo ha entregado al Señor Él es compositor y también canta Y toca ese instrumento que De verdad nos lleva a otro nivel De adoración Él es Omar Medina Así que sin más presentación Levanta un fuerte aplauso para él Y disfrute de esta alabanza Dios le bendiga hermanas y hermanos Esta es una canción que el Señor me dio Y básicamente tiene que ver con Mi testimonio Amén Y para mí es un placer de poder estar aquí Y compartir con ustedes Siempre he tenido la oportunidad Ya por varios años De compartir en estos eventos En estas alabanzas De retiros de las mujeres De COJ Y a la verdad es que yo salgo aquí Más bendecido Que quizás Bueno Jesús a mí me encontró Jesús a mí me encontró Y Él puso en mí Una nueva, una nueva canción Cantemos todos en una misma voz Diciendo Gloria, Gloria, Aleluya Gloria sea a ti Señor Gloria, Gloria, Aleluya Porque eres venecedor Todo tiempo te alabaré Toda honra sea nuestro Rey Gloria, Gloria, Aleluya Cuando hundido me encontraba En Él La voz era oso Con su mano me alcanzó Me levantó Y Él puso en mí Y Él puso en mí Una nueva, una nueva canción Cantemos todos a una misma voz Diciendo Gloria, Gloria, Aleluya Gloria sea a ti Señor Gloria, Gloria, Aleluya Porque eres venecedor En todo tiempo te alabaré Toda honra sea nuestro Rey Gloria, Gloria, Aleluya Te alabo salvador Te alabo redentor Yo te doy Gloria, Aleluya Yo te doy Gloria, Aleluya Yo te doy Gloria, Aleluya Aleluya, Aleluya Yo te doy Gloria, Aleluya Aleluya, Señor Amén, Dios le bendiga mucho